como están el día de hoy vamos a estar dando grandes noticias sobre la coyuntura política actual antes de nada para empezar las noticias quiero agradecer a todas las personas que están donando al yape del canal que es el número que está acá arriba el número que está acá arriba pues pueden hacer donaciones las cuales me ayudan bastante y me apoyan para seguir haciendo contenido de política así que nada vamos a empezar la noticia con una primicia que es que acaban de descubrir la boleta o la presunta o posible boleta que daría una revelación que el Rolex de Dina Boluarte fue pedido el 7 de diciembre del 2022 cuando a Pedro Castillo lo apresaron y se lo llevaron al a la INPE no así que esto es una grave revelación la cual se está viendo que podría ser presuntamente ese regalito de los Rolex sea por parte de los golpistas del congreso o presuntamente de algo más allá de eso como las élites del Perú manejaron a Dina Boluarte para que cuando Pedro Castillo fue arrestado y detenido ese mismo día se hizo el pedido de un Rolex idéntico la misma marca el mismo precio el mismo color el mismo diseño fue pedido el 7 de diciembre el día que encarcelaron a Pedro Castillo Ferrones así que nada empezamos esta transmisión con unos temas breves y dejamos esto para el final para que el público pues se queda hasta el final y podamos tener una audiencia muy sana así que vamos a empezar la transmisión con una nota de la república que acaba de revelar también que Dina Boluarte acaba de aumentar su patrimonio o que su declaración jurada estaría fallando ya que ella empezó a declarar que tendría en su disponibilidad 100, 190 mil soles que tendría de patrimonio pero hasta la actualidad en dos años que pasó de ese testimonio ahora se detecta que Dina Boluarte aumentó su patrimonio incluso cuatro veces llegando casi hasta los 600 mil soles de patrimonio que se llevaría Dina Boluarte y hasta el día de hoy no se sabe cómo es que ha aumentado tanto su patrimonio y de dónde ha sacado tanto ese dinero así que la fiscalía también ya está revelando esta denuncia muy grave contra este gobierno y en la nota vamos a leer la siguiente que menciona que el reloj de marca roles de la usurpadora le ha puesto en el ojo público y al nivel internacional pues este Rolex está valorizado por más de 14 mil dólares sino porque dicho accesorio no tuvo consignado en su declaración jurada que debe presentar como usurpadora como presidenta de la república y funcionaria del estado entonces la declaración de jurada de Dina Boluarte desde el 2021 hasta el 2023 Dina Boluarte ha presentado 13 declaraciones juradas ante la Contraloría General de la república en la primera en el rubro otros se registró 160 mil soles pero al término del mismo año el monto ascendió a 197 mil soles o sea que 30 mil soles de más no en 2022 la suma inició con 198 mil soles y terminó con 389 mil soles no o sea que ya aparte de haber aumentado 30 mil ya así de chorro no de de la nada se ganó 200 mil soles Dina Boluarte no se sabe cómo pero así es no y por último en el 2023 el mismo rubro registró 593 mil soles o sea casi 600 mil soles recordemos que Dina empezó con 160 mil soles entonces cómo explica Dina Boluarte que con 160 mil ingresando al gobierno ahora tiene un patrimonio de 593 mil soles casi 600 mil soles en total hay una diferencia de 432 mil 932 soles en sólo dos años no aquí está la tabla donde se puede registrar pues en los años las fechas no y cuánto patrimonio ha aumentado Dina Boluarte en el transcurso obviamente se puede ver que tiene dos ingresos porque Dina Boluarte se figura que era vicepresidenta y también ministra del MIDIS no y esto está implicando esto está haciendo sudar frío a esta usurpadora porque aumentar tu patrimonio que te descubran que tienes más de tres Rolex e incluso en este patrimonio que está siendo aumentado no está no se está considerando el rol los Rolex que tiene Dina Boluarte aparte o sea que esto sumaría más incluso mucho más de lo que estaría ella ganando porque recordemos que ya gana 30 mil y para comprarse un Rolex de tal talla se necesita cuatro sueldos presidenciales entonces para que tenga tres Rolex pues no tendría que no tendría que gastar o tendría que gastar todo su sueldo de casi más de un año un año y medio para comprarse los tres Rolex entonces es es ilógico que Dina Boluarte haya comprado tres Rolex de tal magnitud de dinero pero vamos a ver qué hace la fiscalía cómo investiga a este gobierno y esperemos que si se vea no que ella Dina Boluarte no ha declarado o no ha hecho sus declaraciones juradas bien y eso le traería graves consecuencias eso le va a traer graves consecuencias porque puede ser el inicio del fin del gobierno ya que para eso son los las declaraciones juradas para que después no se malinterprete que un gobernante o un político está haciendo corrupción o está haciendo lavado de activos entonces si Dina Boluarte ha evitado sus declaraciones juradas la fiscalía puede presumir que está Dina Boluarte está haciendo el delito de enriquecimiento ilícito y ese delito se puede se puede ir el político o la persona que lo está cometiendo de 3 a 10 años así que Dina Boluarte puede irse 10 años a prisión por solamente no haber declarado y por las investigaciones que siguen después porque recordemos que estos estos Rolex si se descubren que son de verdaderos que son originales y que tienen alto precio valorizado entonces se tiene que saber de dónde salió el dinero para comprarlo y también de dónde salió si fue una regalía de quién fue esa regalía porque no es lo mismo decir que esta regalía fue de un gobierno no sé de Guatemala a decir que este es un regalo de una persona que es comunista no entonces esto es una grave consecuencia para el gobierno y ahora Dina Boluarte hay vídeos incluso donde se muestran que ella está yendo a consultorías penales porque sabe la magnitud de este problema que está por afrontar ante la fiscalía pero también no le preocupa bastante porque a este gobierno tiene impunidad no tiene perdón tiene esa esa manta ese protector que no puede ser no puede ser puede ser investigada pero más no puede pasar no las investigaciones más allá de preliminares no las investigaciones se están iniciando pero no se puede dar una sentencia hasta que Dina Boluarte salga del poder y ahora qué esperamos después de eso porque si Dina Boluarte se está enterando sobre este problema recordemos que este congreso está empezando también una dictadura congresal los congresistas están planteando la bicameralidad los congresistas están planteando un montón de cosas el día de hoy acaban de actualizar 54 artículos de la constitución política así que el congreso está contento con lo que está haciendo Dina Boluarte hasta el día de hoy les parece les sirve aún les sirve Dina Boluarte y lo que podría pasar y no me arriesgo a decir es que el gobierno se implante en una dictadura para que no inicien las investigaciones y como el congreso ya se ya se cree lo máximo no se creen los intocables se creen los que no pueden ser investigados los que no pueden ser tocados por la fiscalía lo más probable es que Dina Boluarte tengan el mismo tenga el mismo comportamiento que este congreso ya que el congreso ha hecho un montón de barbaridades en frente de la cara de todos los peruanos entonces a Dina Boluarte tampoco le va a importar hacer algo que va a perjudicar a la fiscalía de la nación así que no nos esperemos y eso es lo malo de los peruanos al quedarnos con los brazos cruzados y ver que el congreso ha ido poco a poco no teniendo más poder teniendo a los entes judiciales ya tienen la JNJ tiene al tribunal constitucional y por poco también se va a llevar al jurado nacional de elecciones entonces eso es un falso gobierno es un gobierno dictatorial y aunque no lo digan y aunque algunos digan que Venezuela que que cubano que tiene un gobierno que hay elecciones y todo eso cuando realmente venezuela no tiene tiene las tiene el gobierno de maduro nicolás maduro pero hay elecciones que son fraudulentas porque porque este gobierno también tomó la omp no el jurado nacional de elecciones de venezuela y lo mismo va a pasar en lo mismo va a pasar y se va a disfrazar como que hay una democracia cuando en verdad no está pasando eso y los peruanos no estamos despertando y no estamos viendo la realidad que está pasando en nuestro Perú así que dejando el tema a este lado que es un tema muy importante que Dina Boluarte acaba de aumentar su patrimonio cuatro veces más de lo que ya ha empezado y es imposible imposible porque me vas a decir no porque yo ya porque es imposible porque primero para tener un patrimonio cuatro veces más de lo que ya empezó porque empezó con 160 mil y ahora tienen casi 600 mil soles entonces tendría que haber recibido los más de dos años de gobierno que ya tiene es imposible y ahora a eso no se le agrega que tiene tres rolex que pueden estar equivaliendo hasta los 80 mil soles entonces esos tres rolex se pueden pagar simplemente en un año y medio de gobierno pero Dina Boluarte sólo tiene más dos años de gobierno ya entonces es sumamente imposible que Dina Boluarte tenga este patrimonio y la fiscalía tiene la razón al iniciar una investigación preliminar no está acusando no está haciendo una investigación pues de talla no fuerte si no es una investigación preliminar son los inicios de las diligencias eso sólo puede hacer la fiscalía más no puede hacer otras cosas al menos que se le atrape no se trape a Dina Boluarte en en flagranti no pero eso dudo que pase pero también puede ser que pase porque Dina Boluarte ahora no está acompañada de su amorcito Alberto Otárola no entonces ahora el gobierno está abandonado está tirado y vaya qué coincidencia que justo cuando Alberto Otárola sale de la PCM pase este tipo de desgracias no vamos a escuchar más adelante las declaraciones de la ministra Ania Pérez de Cuellar que acaba de revelar algo impactante algo que de verdad para mí es sorprendente aparte de eso también dijo una barbaridad completa Ania Pérez de Cuellar ministra acaba de decir que este tema de los Rolex habría salido gracias a una persona que se está vengando del gobierno de Dina Boluarte y quién puede ser pues puede ser presuntamente Alberto Otáro así que vamos a escuchar las declaraciones de la ministra Ania Pérez de Cuellar que acaba de dar grandes revelaciones contra este gobierno así que también hay otras noticias importantes sobre este tema y es que ha habido declaraciones sobre el abogado de Dina Boluarte también el abogado de Dina Boluarte también salió a declarar a hablar sobre el tema y dispuso que ante ante el medio periodístico de Jaime Chincha en canal n que se llama octavo mandamiento mandamiento mencionó que el tema de Dina Boluarte no era un tema para qué preocuparse pero el tono con el que habló este este abogado era como si se creería que es un matón no una persona que está ahí agrediendo verbalmente a Jaime Chincha esta parte de la entrevista se puede escuchar se puede escuchar como el abogado de Dina Boluarte le dice a Jaime Chincha así esos esos investigas no eso sí ya se citó esas cosas reprochando al periodista cuando claramente su defensa no tiene los argumentos claros como para defender a esta usurpadora que ya está el punto de hoy que es indefendible lo que está pasando así que primero vamos a escuchar las declaraciones del abogado de Dina Boluarte que se enfrentó a Jaime Chincha y hubo un fuerte un fuerte cruce de palabras el cual quiero que ustedes también lo puedan ver vamos a escuchar esa situación que me llama la atención respecto de un tema que supuestamente me sugiere que hay algo que no corresponde con los ingresos la ley dice claramente tiene ese enriquecimiento ilícito quien abusando del cargo se enriquece ilícitamente y luego dice que evidentemente es que a ver usted doctor disculpe la interrupción con todo respecto el fiscal no está sentenciando el fiscal lo que está diciendo es investiguemos no 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 vuelvo a leer para que la gente no se vaya a tener una idea errada artículo 117 de la constitución dice que el presidente de la república sólo puede ser ah estoy de acuerdo no no es decir que estoy diciendo eso no es porque nosotros nos hemos sometido a la investigación pero entonces lo que yo digo es lo si no no es que era la figura es que yo digo lo siguiente cuando no se desarrolla una investigación que insisto por ejemplo no el tema de enriquecimiento ilícito dice el que abusando de su cargo se enriquece ilícitamente no cometas delito de enriquecimiento ilícito entonces hay que investigarlo por supuesto le llaman la tensora de los roles no porque lo mira sabes cómo es el punto de la investigación que viene a ser lo siguiente porque si hay alguien tu hijo una enamorada alguien que le te admira y te regala algo me entiendes un rolex 15 si no 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 son 15 roles menos mal que hoy día lo han aclarado de manera maravillosa no son 15 no lo que aparece y supuestamente las noticias no lo sé pero lo que había escuchado lo que he escuchado de la precisión que no hay 15 rolex ojo no 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 es especulación periodística en la que tú crees que conformas cuesta he estado viendo durante todo el día que bueno porque seguramente que si no lo ve no sabes no entonces por eso casi casi cuesta como un auto por eso por alguno no lo va a declarar han escuchado esa parte como como le confronta seguramente que si no lo ves no lo sabes o sea este abogado como que se altera se altera por lo dicho de de jaime chincha como si este abogado estaría esperando que jaime chincha le esté pues no sobando ahí a dina volvarte le esté encubriendo estas cosas que está haciendo pero obviamente no jaime chincha fue objetivo le dijo que hay ciertas investigaciones el abogado se puso alterado dijo cómo va a haber investigaciones y si la si la presidenta tiene inmunidad parlamentaria si la presidenta no puede ser tocada por la fiscalía y jaime chincha le dijo oye oye tranquilo tranquilo están iniciando las investigaciones no estamos hablando que la están acusando están iniciando las investigaciones preliminares pero el abogado parece que ni siquiera habría estudiado derecho y se alteró demasiado diciendo que no que la están acusando y que más cosas cuando simplemente no es el tema no y después jaime chincha le revela y le dice que son los 15 rolex no el abogado también se altera dice cómo va a ser 15 rolex eso son especulaciones periodísticas y jaime chincha le bromea no le dice que son 14 que son 13 que son 12 y el abogado le dice no que no sabe cuántos rolex hay pero que si se están iniciando las investigaciones después jaime chincha menciona que estos estas investigaciones él lo ha estado escuchando y lo ha estado viendo y el abogado en la defensiva se pone a decir que esos investigas no como como si ese fuera su argumento para acabar no o para defender a dina voluarte cuando evidentemente no hay un argumento para defender a dina voluarte no hay nada legal en que se pueda sostener dina voluarte sobre esta situación y lo único que tiene que salir a decir es la verdad es decir oye me declaro culpable estos relojes son falsos estos rolex son este verdaderos no estos rolex son de marca no son de la marca rolex verdaderas son originales y si sale decir eso después tiene que mencionar porque no hizo las declaraciones juradas porque esto va a empeorarse poco a poco hasta que la fiscalía encuentre algo verídico y con lo que vamos a dar más después una información esto va a puede hasta incluso derrocar a este gobierno y lo que más temo de esta noticia es que no sólo a dina voluarte se le pueda acabar las horas no que ilógico no se le pueda acabar las horas sino que después de que se le acaben las horas se le sumen las horas a un congreso que tiene a un matoncito que tiene una persona que se comporta como un delincuente que podría ser presidente de la república podría asumir la presidencia de la república y ahí sí empezaría la guerra para todos los peruanos porque esta persona incluso sería peor que manuel merino que habría ingresado en un gobierno de facto entonces ese es el problema que puede estar pasando y esto trae muchas consecuencias pero qué bueno que se haya hecho las investigaciones y también siempre voy a agradecer al medio de la encerrona que haya sacado este este informe este este tema sobre los rolex de dina voluarte así que vamos a seguir escuchando a jeime chincha y al defensor de dina voluarte que está sumamente perdido en el tema parece que ni ha estudiado no para ser abogado no entonces por eso casi casi cuesta como un auto por eso por alguno no lo va a declarar porque no lo tendría que probablemente lo que tenga una conciencia de un valor que no necesariamente expresaba esa situación pero yo quiero entrar al tema de fondo que vamos con el documento de la fiscalía para que quede claro si no son 15 si no son 10 18 si no son cuatro saber señor gustavo adrensen presente el consejo de ministros carpeta fiscal número 68 20 24 tengo logrado dirigirme a usted un informe de saludarles solicitarle etcétera etcétera bajo apercibimiento de ley uniforme respecto a si existe un presupuesto aprobado para la compra y adquisición de artículos que es uso la presidenta quiere saber si son eventos protocolares un segundito información de los pagos por todo concepto viáticos remuneraciones etcétera para lo cual deberá juntar boletas de pago planillas de pago y o comprobantes de pago desde el periodo de julio 2021 hasta marzo 2024 a favor de dina ercilia voluarte llegar a en relación a los cargos ocupados vicepresidenta de la república ministra el mimdes y presidenta copias certificadas de la directiva número 002 2021 dp del despacho presidencial copia de las fotografías registros de vídeos otro material audiovisual relacionadas a los 15 relojes como no 18 de marzo entre ellos de la marca entre ellos entre ellos es importante porque no los declaró no pero primero comencemos si me has emplazado con una digresión yo creo que lo mismo que se ha hecho tú lo siguiente lo importante por un enriquecimiento ilícito primero tiene que establecer la situación concreta donde supuestamente abusó del cargo o en la situación de existe la ilicitud porque ahora la forma irresponsable ahora la forma como se está estableciendo esta investigación es que existiendo en abstracto los rolex tengo que ahora buscar pero de dónde viene la situación ilícita y se lo han regalado y si se lo regaló donde está el ilícito porque el enriquecimiento ilícito ya es una situación es justamente eso es otra cosa pregunta dos pregunta uno hay este señor en serio todo este este señor en serio ese señor este tío de verdad ha estudiado derecho o al menos sabe lo que está hablando o al menos ha ido ha estudiado de lo que está diciendo vamos a escuchar otra vez lo que está mencionando este 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 tipo defensor de dina bulwarte rolex tengo que buscar pero de dónde viene aquí quiere mencionar que o sea quieren quiere hacer creer no que los rolex son algo algo presuntamente que aún no se puede comprobar cuando esto no es nada que nosotros estamos diciendo a que podría dina bulwarte tener unos rolex por ahí acá hay fotos hay evidencias hay 15 incluso hay un montón de fotos que están evidenciando 15 15 relojes que serían de marcas no sólo de la marca rolex sino de marcas ilimitadas también que no son de la marca rolex entonces este abogado menciona no dice que presuntamente no podría ser que no existían los relojes cuando evidentemente hay pruebas de ello hay pruebas de que el rolex si existe y que este abogado de verdad no está estudiando lo que está diciendo vamos a escuchar lo siguiente que es lo peor todavía tiene la situación ilícita y se lo han regalado y si se lo han regalado donde está el ilícito porque si se lo han regalado donde está lo ilícito dice hoy la verdad no sé no sé si dina bulwarte ha pensado bien si esta persona va a seguir siendo su abogado porque de decir estas barbaridades en serio esta es la defensa esta es la defensa que requiere una presidenta de la república él menciona que si es un regalo no hay nada ilícito como no va a ser ilícito recordemos vayamos al tiempo atrás y recordemos a montesinos como regalaba relojes rolex que costaban una montonada de dinero eso era ilícito porque porque después de regalar esos se obtenía un beneficio para otras cosas los funcionarios actúan así el gobierno actúa así y es que si un funcionario va a hablar con el gobierno obviamente va a querer licitaciones va a querer contratos y si va a querer esos contratos obviamente va a llevar regalitos y si en medio de esos regalitos hay otras intenciones es algo ilícito no importa si el regalo es un regalo si se ha buscado de alguna manera querer tener algún tipo de ilicitaciones no contrataciones entonces eso también es ilícito pero este abogado está hablando tonterías y media que inna volvarte en serio ponte a plantear quién te está defendiendo este abogado de acá no te está defendiendo te está hundiendo más de lo que ya estás que el enriquecimiento ilícito es una situación eso es otra cosa pregunta dos pregunta uno toda situación todo reloj roles tiene que ser parte de un supuesto investigado como enriquecimiento ilícito no porque usted lo dice no no porque la norma típica porque lo dice le dice caime chicha es que si tiene que ser declarado que habla este tipo la norma penal dice expresamente que el enriquecimiento ilícito es consecuencia de un ejercicio abusivo del cargo y que provoca un enriquecimiento ilícito entonces lo que hay que establecer para investigar y no generar indefensión es primero establecer cuál es la situación donde se ejerce abusivamente el cargo y donde se ocurre la ilicitud porque si ahora investigó desde los relojes que tengo que investigar todo el estado peruano todas las horas no sé si se habla que habla es que no pero a ver el delito de enriquecimiento ilícito se encuentra tipificado en el artículo 401 del código penal y sanciona al funcionario o servidor público que incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos abusando de su cargo abusando de su cargo abusando de su cargo muy bien ¿cuál es la situación donde abusó de su cargo? no abusó no pasa nada no pasa nada te regalaron un reloj te regalaron un auto ¿qué cosa es que abusa de su cargo? esa es la situación que no encuentro y que finalmente en este momento lo que primero debe haber hecho el ministerio público es establecer una definición muy abstracta abusar de su cargo puede ser que ella tenga el poder y bajo esa prerrogativa por eso la fiscalía pide boletas tener solo el poder no es un abuso no es que esté con un látigo en palacio ahora, usted está diciendo ya más de una vez le acabo de escuchar que sostiene que le han regalado no, no, yo digo que no lo sé ahora lo dice que no es en serio que no toda situación como la prevista constituye automáticamente una situación de enriquecimiento ilícito por eso meterse a una investigación es decir, aclaren todo yo no tengo nada que esconder ¿por qué la premisa más bien de retraerse calificar de equivocada la investigación fiscal? ¿por qué? ¿por qué la retracción? lo primero que hay que establecer es que yo hasta ahora donde yo he visto hay solo dos situaciones en la presidenta parecido respecto a este tema no más consecuentemente probablemente sea sorprendido ¿a qué se refiere con dos situaciones? donde ha salido a declarar o sea, me refiero a eso es un payaso es una persona que no sabe de lo que está hablando esta persona realmente no sabe lo que está diciendo o esto es el claro ejemplo y se palotó el Perú este es el claro ejemplo de cómo querer defender algo indefendible este es el claro ejemplo de cómo abogados se meten a defender algo que bajo la ley no se puede es como decir oye, ¿sabes qué? no sé la manzana que tengo acá es roja pero él te dice no, es verde cuando claramente todo el Perú lo ve roja este es el claro ejemplo de cómo este abogado no tiene ni razón alguna está queriendo palabrear ¿no? florear decir presuntamente cuando hay evidencias cuando hay fotos y luego decir también que podría ser un regalo pero cuando Jaime Chincha le pregunta ¿entonces es un regalo? y él dice no no es un regalo podríamos decir que puede ser un regalo pero si eres el abogado de Dina Boluarte supongo que Dina Boluarte te ha dicho o te ha declarado que es lo que ha pasado de dónde ha llegado a su Rolex pero este personaje no quiere decirlo y obviamente no lo va a decir porque esa es su carta para su próxima defensa su próxima defensa legal pero ya argumentar y hacer, no sé una payasada en una entrevista es increíble se fue como como un delincuente se fue como un delincuente al programa de Jaime Chincha a decir que no o que que esta denuncia contra Dina Boluarte no debería existir que deberían archivarla y este mismo discurso siguen todos los funcionarios los ministerios los ministros y hasta incluso una parte del congreso sigue este discurso este discurso de que no que Dina Boluarte no ha debido declarar ahora que ahora que la procuraduría acaba de desmentir que Dina Boluarte no debía declarar los Rolex la procuraduría acaba de decir que sí debía declarar antes el discurso de estos mequetrefes era decir que Dina Boluarte no debía declarar el Rolex ahora que la contraloría salió a decir que sí debería declarar pucha se quedaron anonadados se quedaron sin argumentos y ahora gracias a ese fruto de la contraloría este abogado quedó como payaso quedó como con una persona que no sabe defender incluso a su patrocinada siendo una mandataria de alto nivel a nivel mundial así que no vamos a no vamos a ver más este tipo al abogado de Dina Boluarte porque siento que vamos a escuchar chiste tras chiste payasada tras payasada y se nos ve la hora así que solo con este con este inicio les recomiendo que vayan a ver la entrevista completa que está en el canal No soy Manuelero y vayan a vérsela y la verdad es un completo chiste es para reírte a carcajadas este personaje que está defendiendo a Dina Boluarte que no está defendiendo incluso está empeorando su caso así que vamos a dejar atrás este tema y vamos a hablar de otro acá va a salir la noticia de que el fujimorismo la japonesa Keiko Fujimori acaba de abandonar a Dina Boluarte a su suerte acaban de abandonar a esta usurpadora el fujimorismo ya no quiere saber nada de ella el fujimorismo ahora se va contra este gobierno ¿qué pasó? hay un comunicado el cual relata como Keiko Fujimori dice que Dina Boluarte declare sobre los Rolex ¿no? recordemos que Keiko Fujimori y Dina Boluarte eran muy amigas incluso se reunían recordemos también que cuando Keiko decía que pase algo Dina Boluarte rápidamente iba y lo hacía ¿no? decía Dina Boluarte ¿no? vas a hacer este ¿cómo puedes hacer esta parte? habló sobre los genéricos Dina Boluarte ya vamos a solucionar sobre los genéricos el que no pareciera que Dina Boluarte gobierna sino que el fujimorismo en especial Keiko gobierna y ahora esa gobernante en las sombras acaba de bajarle el dedo a Dina Boluarte ¿no? la está mandando al pozo la está mandando a la muerte escuchemos lo que dijo Mochumi TV sobre este tema y Keiko Fujimori pide explicaciones así como se lo está escuchando atención dice el país exige respuestas claras desde fuerza popular lamentamos dice que la institución presidencial nuevamente esté envuelta en escándalos y entredichos pues ello afecta la estabilidad del país y a nuestra democracia asimismo nos preocupa que no se haya una respuesta clara y contundente por parte del gobierno respecto a las acusaciones de un presunto desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito que pesan sobre la jefa de estado con el tema de los relojes de alta gama que lucen actividades oficiales y cuyo origen no ha sido transparentado entonces Keiko pide explicaciones transparentado Keiko está pidiendo explicaciones de dónde sacaste el dinero Dina Boluarte de dónde sacaste de dónde aumentaste tu patrimonio para comprar tres Rolex ¿no? le llegó el fin que le llegó el fin le llegó el fin a este gobierno las horas están tic tac tic tac Dina Boluarte renuncia una vez porque Keiko te ha abandonado tu jefa la persona que te maneja acaba de abandonarte y con un comunicado público ¿no? vamos a leerlo lentamente desde fuerza popular lamentamos que la institución presidencial nuevamente envuelta en escándalos y entre dichos pues esto afecta la estabilidad del país y a nuestra democracia asimismo nos preocupa que no haya respuesta clara y contundente por parte del gobierno respecto a las acusaciones está pidiendo que responda está diciendo Dina Boluarte estás mucho evitando a la prensa o estás diciendo que es un tema personal ¿por qué no sales y dices la verdad que los Rolex son falsos son originales son regalados o la verdad ¿no? ¿por qué estás demorando tanto en salir ante la prensa? respecto a las acusaciones de presunto desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito que pesan sobre la jefa de estado por el tema de los relojes de alta cama que luce en actividades oficiales y cuyo origen no ha sido transparentado el presidente del consejo de ministros se equivoca al pretender señalar que este asunto es parte de la esfera privada de la presidenta Boluarte no obstante esperamos que el señor Adrián Sen explique la forma clara del origen de los relojes de alta gama de alta gama que luce la presidenta Boluarte Keigo Fujimori está pidiendo explicaciones le está diciendo a Dina Boluarte oye Dina ¿sabes qué? dime ¿de dónde sacaste el dinero? ¿cómo lo sacaste? ¿qué hiciste? ¿cómo aumentaste tu patrimonio de 160.000 a 600.000 ¿cómo lo hiciste? si tú solo ganas 30.000 ¿qué pasó aquí? necesitas más de 4 sueldos para comprarte 3 Rolex entonces Dina Boluarte ¿qué va a hacer ahora? va a salir ante la prensa y si Dina Boluarte sale ante la prensa hoy día o mañana es que Keiko Fujimori sigue gobernando el Perú y es que todo lo que ha mandado todo lo que ha publicado Keiko Fujimori y ha dicho que esto debe pronunciarse que esto debe hacerse todo lo que se pronunció Keiko Dina Boluarte atendió al pedido ahora vamos a ver si Dina Boluarte atiende el pedido de Keiko Fujimori ¿no? la gobernadora la que gobierna a esta usurpadora así que Fujimori le dijo chau chau a Dina te me vas no vas a seguir en la presidencia y vamos a escuchar ahora sobre Porky ¿no? vamos a escuchar a Porky la invitación de de la bancada ay el Porky el Porky a ver ¿qué opinan de Porky? vamos a leer los comentarios ¿qué opinan de Porky? a ver algunos que están acá en los comentarios la mayoría son de Lima a ver los que están diciendo que el rol les fue descubierto por Philly están mal están mal de la cabeza en serio el rol les fue descubierto por la encerrona no por no por Philly Potters incluso Philly Potters se adueñó de la noticia ni siquiera le dio el crédito ni siquiera dijo ¿sabes qué? gracias a la encerrona nosotros hemos hecho esta investigación no el que ha sacado el tema del Rolex ha sido un medio de la prensa alternativa que es Marcos y Fuentes de la encerrona de la encerrona no un canal de Willax televisión así que si estás muy mal si estás diciendo eso ¿no? alcalde de los limeños dicen ¿no? alcalde de los limeños pero no los representa ¿qué opinan de Porqui? vamos a escuchar ¿no? al a Porqui Rafael López Aliaga defendiendo a Boluarte la defensa que hizo contra con paradina Boluarte es algo no sé ¿no? Porqui ha salido bondados ¿no? cuando cuando a Castillo se le encontró a Bruno Pacheco los 20 mil los 20 mil soles en el baño de Palacio ¿cómo salía? ¿por qué decir ¿no? que lo que lo encarcelen que se vaya a la cárcel que este tipo ya debe dejar de ser presidente vacancia pero cuando a Dina le descubren que tiene más de 80 mil soles en Rolex él dice no a Dina Boluarte no la deben hacer eso no deben tocar sus temas personales ese es Porqui defiende a sus aliados así que vamos a ver las declaraciones del Porqui de Rafael López Aliaga a ver primero vamos a banear a los troles a los fujitroles que están acá ok vamos a quitar los comentarios que están acá no tengo un moderador todavía así que si hay personas que que están que están pendientes a los directos si quieren ser moderadores de este canal me lo agradecería bastante ok me escriben que está el número acá y yo normal les respondo así que vamos a escuchar a Porqui porque vamos a adelantar porque aquí no es el tema del reloj o los relojes de la señora Dina Boluarte ha ido increyento al principio se esperaba que simplemente la presidenta dé una explicación no pero llegamos al punto de que la fiscalía ha abierto una integración preliminar porque la opinión pública lo percibe la presidenta no resuelve con claridad un tema que podría ser simple como preguntarle a cualquier ciudadano alcalde congresista o hijo de vecino por qué tienes ese reloj de dónde lo sacaste pero le parece tal vez que hay un error de un cálculo comunicacional de la presidenta que no explica de una vez para zanjar ese tema del reloj o hay que seguir investigando ese tema que le parece mire una reunión con el premier del Perú evidentemente no puede entrar en temas tan triviales no es un tema realmente distractivo que no tiene que ver con lo que realmente está sufriendo el Perú el Perú está sufriendo mucho por todos los trenes de aragua todo lo que es sicariato extorsiones raqueteo ese es el tema que nos hemos enfocado y si hay un tema que es importante si se van a ir mil doscientos millones de dólares para Talara que lo hemos dicho al señor premier y es público también lo he dicho antes ese dinero tiene que ir a seguridad ciudadana si no hay inversión en seguridad ciudadana pues no pidamos milagros Lima como lo ha dicho el dominante Montoya el día viernes se los invito el día viernes hacemos entrega en la plaza de armas de las primeras cuatrocientas motos para lo que es la escuadra el escuadrón de emergencia no es una obligación estrictamente municipal pero tenemos que tomar acción porque la seguridad no espera entonces hemos invitado al premier para este acto este día viernes a la una de la tarde y hemos reforzado que la Muni Lima va a invertir los quinientos millones de soles para tener las primeras cuatro mil motos ¿no? en este año en este año hemos reforzado el apoyo desde la Muni Lima a la seguridad de Lima ¿no? y también el compromiso o en estas comunes también un compromiso que hemos reiterado para que no el presupuesto no falte en todo este año dos mil veinticuatro y el otro programa importante también que le hemos podido mayor rapidez es el tema de agua de emergencia ya que básicamente es extraer agua del subsuelo tener los reservorios de la pal y bombear y poner unos cañitos pilones para que la gente no se muera pues de sed ¿no? hay problemas de fondo hay problemas de fondo por supuesto nosotros saludamos que hay problemas de fondo para Lima y para el Perú profundos pero ayer recalcaba esto de los relojes porque ayer en Twitter algunos periodistas comunicaban que usted se había reunido con la presidenta Boluarte justo por ese tema podría descartarlo o volver a soltar el despacho por el tema de reloj ¿por qué se reunió con la señorita con la señora Nina Boluarte? por lo que acabo de mencionar que hay dos artículos en un decreto de urgencia que es para la reactivación del Perú y ese decreto de urgencia extrañamente aparecen dos artículos que van en contra de la reactivación el artículo segundo y el de eso hemos pedido yo he estado públicamente y lo he anunciado también hemos pedido la derogatoria de estos de estos artículos el 2 y el 10 del decreto de urgencia 003 también 24 lo he dicho públicamente hemos tenido conferencia de prensa usted estuvo también y el ministro lo prometió el ministro prometió bueno la viceministra la viceministra prometió usted estuvo ahí presente pero estamos reiterando porque si no se está paralizando los compromisos de Lima en Miami Miami cuál fue uno de los factores por los cuales ganamos a Paraguay porque justamente está esta inversión para tener estos viaductos altos aéreos en todo Lima yendo a Lima Sur yendo a Lima Centro Lima San Juan de Origancho Lima Norte es un plan bien ambicioso pero es que los panamericanos no pueden tener la ciudad con un tráfico congestionado que todos sufriman Alcalde independientemente justamente de las obras que tiene que tener el ejecutivo y también las autoridades el tema trivial no es ajeno también a las investigaciones que realiza el ministerio público respecto al tema del reloj cuál es la posición del alcalde de Lima frente a estas investigaciones porque el contralor también se ha pronunciado respecto a que se tienen que declarar como mínimo aquellos que pasan las dos UIT una posición del alcalde de Lima respecto a esto mire yo como costumbre como costumbre tengo un reloj caso yo uso un reloj que no pasa los 100 solos yo creo que ya cada persona verá pues que usa pero en mi opinión yo no me yo no valgo más por lo que me pongo encima yo valgo más por lo que tengo dentro esa es mi opinión sobre mi forma de trabajar y vivir esa es la opinión de Porky esa es la opinión acompañada con el almirante de desagüe que está recibiendo doble suelo cómo no cómo es cómo es el Perú cómo se defiende cómo se defienden las ratas del gobierno ahora dice no importa que tengamos de vestimenta no importa que yo lleve un micrófono que cueste 10 mil dólares no me importa no importa si yo llevo un corte de 20 mil dólares que no sé de dónde he sacado mi dinero lo que importa es el corazón dice Porky es el trabajo que tú tienes ah pero eso no decías cuando se atrapó a Bruno Pacheco en Palacio teniendo 20 mil soles ahí sí se iba enfurecido ante la prensa a decir que lo atrapen que lo encarcelen que le harán carpetas fiscales pero cuando a Dina se le encuentra que tiene relojes marca Rolex que valen 80 mil soles aumentó su patrimonio más de 400 mil soles allí sí a Dina no porque Dina tiene buen corazón ay Dina pobrecita no tiene buen corazón no importa si antes se vestía así vamos a poner la foto para que ustedes estén puedan ver no importa si Dina antes se vestía así no importa ahora no se puede dar sus lujos porque ella trabaja con corazón no ah su que penita Dina que penita que todos te estén juzgando porque tienes tres Rolex que pena Dina como pasó de ser esta persona en campaña a ser una persona que tiene más de 15 relojes una persona que no no le ha importado le ha importado un pepino la muerte de los protestantes que pareciera que cada vez que hubo un muerto en las protestas los relojes que le llegaban le hacían sentir ¿no? que valía la pena que sea la mandataria del Perú así que Dina esperemos que te sientas bien ¿no? te sientas bien con esos relojes creemos ¿no? creemos que te has llenado ¿no? que te dolía esperemos que creo que al menos ni siquiera te ha dolido la muerte de los protestantes pero para ti valió la pena tener cada reloj a tu lado ¿no? y no te importó el pueblo peruano que estaba muriendo a manos de militares que obviamente fueron ordenados ningún militar está listo o está está preparado incluso para matar a personas para disparar en el Perú no están preparados los militares para disparar no están para para este para hacer este tipo de cosas al menos al menos que esté ¿no? su vida en peligro esa es otra cosa puede pasar ya una vez puede decir ¿sabes qué? en las protestas ha habido una persona que ha querido atacar ¿no? algún militar ha querido atentar contra su vida pero no que pase más de 60 veces el mismo caso no es algo lógico es que si el patrón de las muertes son más de 60 entonces ahí se está viendo claramente que también hay un patrón de orden que hay personas que han recibido órdenes para que maten a estos protestantes así que puede pasar si es una vez ¿no? si ha habido una persona que ha querido atentar contra la vida de algún militar pero que pase más de 60 veces es ilógico bueno vamos a ya escuchamos a Porky no vamos a escuchar más es toda la declaración que hizo ¿no? sobre Dina Boluarte que Dina Boluarte tiene corazón ¿no? y también hay una declaración de la ministra Ania Pérez de Cuellar ¿no? la esta ministra en serio acaba de decir algo increíble bien y tú te lo vas a creer vamos a escuchar a Ania Pérez Dina Boluarte no es tan preocupada en confirmar que era compré un reloj y que fue presidenta del INDECOP escuchamos compré un reloj la verdad que ya ni siquiera sé dónde está no voy a ser mentirosa porque justamente era Bamba entonces no valía lo que puede costar un reloj auténtico ¿no? creo que lo regalé no lo sé pero ¿cómo va a comprar un reloj Bamba? ¿cómo no voy a comprar un reloj Bamba? bueno yo le preguntaría yo le preguntaría a los cientos de miles de milneños y de peruanos inclusive ¿usted ha sido presidenta del INDECOP sí y lo compré muchos años que después sea no pero ¿qué ejemplo se da con esto ministra? ¿qué ejemplo se da? bueno la misma pregunta deberíamos hacerse a tantos miles de peruanos que también compran réplica y hasta el día de hoy perdón ministra los pecados de los demás no lo hacen santo a uno ¿eh? no por eso lo estoy reconociendo yo no tengo nada que esconder si yo tuviese algo que esconder créeme que no estaría ahorita en esta entrevista contigo yo yo compré ese reloj yo no soy hipócrita lo compré lo compré en ese momento que inaugurarte es hipócrita por razones X ese reloj me habrá durado dos años no sé la verdad que ya ni recuerdo compré un reloj la verdad que ya ni siquiera sé dónde está no voy a ser mentirosa porque justamente era Bamba entonces no valía lo que puede costar un reloj auténtico ¿no? creo que lo regalé no lo sé pero ¿cómo va a comprar un reloj Bamba? ¿cómo no voy a comprar un reloj Bamba? bueno yo le preguntaría yo le preguntaría a los cientos de miles de limeños y de peruanos inclusive ¿usted ha sido presidenta de Indecopi? sí y lo compré muchos años que fuese que fuese no pero ¿qué ejemplo se da con esto ministra? bueno la misma pregunta deberíamos hacerse a tantos miles de peruanos que también compran réplica perdón ministra los pecados de los demás no lo hacen santo a uno ¿eh? no por eso lo estoy reconociendo yo no tengo nada que esconder si yo tuviese algo que esconder créeme que no estaría ahorita en esta entrevista con la ministra Ania Pérez de Cuellar ¿no? en vez de ayudar a su presidenta Dina Boluarte la acabo embarrando más es que Dina Boluarte está rodeada de personas que están pregando su imagen tenemos al abogado que dijo que que no que Dina Boluarte no tiene 15 roles que tiene solo este 3 que presuntamente le han regalado están arruinando su imagen más de lo que ya está por eso digo que Dina no ha traído personas que son ¿no? personas que pueden ayudarla personas que pueden ¿no? sostener este gobierno el único que podía sostener las patrañas de esta usurpadora era Alberto Taro pero ahora que no está Taro empezó la crisis en otras palabras también de la ministra Ania Pérez de Cuellar acaba de decir que Alberto Taro antes de irse presuntamente habría dicho que si él se va se van todos que arrastraría a todos y se está presumiendo que Alberto Taro es la persona que ha revelado el tema de los Rolex de Dina Boluarte porque coincidentemente después de que Alberto Taro la dejara la PCM pasan este tipo de desgracias y Dina Boluarte no sabe ni a quién ir ¿no? recordemos que tiene su propio abogado que la está arruinando y ahora está yendo con un abogado con un abogado penalista porque incluso no debe ni confiar en su propio abogado que acabamos de ver hace poco como acaba de arruinar por completo en una entrevista así que ahora vamos a hablar del tema principal ok esta es la noticia la cual quiero que le den mucha importancia y quiero que sepan sepan todos qué es lo que está pasando ok antes de iniciar vamos a buscar esta noticia quiero que vayan y apoyen a un tipo a este a este personaje que ha sacado esta noticia bomba que es muy fuerte ¿no? y que la fiscalía puede tomar como prueba contra Dina Boluarte en las investigaciones de los Rolex y con este tema ya acabamos este personaje se llama Gino Román denuncias contra bancos inmobiliarias esta persona acaba de investigar y acaba de dar en el dardo en el punto acaba de revelar que Dina Boluarte si compró el Rolex presuntamente por una boleta de una empresa que distribuye los Rolex en el Perú vamos a contártelo poco a poco estas revelaciones y como es que Gino Román llegó a la conclusión de que el Rolex fue entregado o fue pedido perdón el día que Pedro Castillo fue arrestado y es que puede ser coincidencia puede ser pero este tema es importantísimo ¿por qué? primero tenemos a Pedro Castillo que ha sido un gobierno que ha sido golpeado por todo el Congreso hasta incluso por los personajes que se hacen llamar de Perú Libre entonces cuando Pedro Castillo estaba siendo golpeado ¿no? estaba a punto de ser arrestado hizo su mensaje a la nación para cerrar el Congreso ese mismo día se estaba pidiendo un Rolex no un Rolex cualquiera no un Rolex que vale no sé menos precio vale dos mil dos mil dólares mil dólares no un Rolex de otro color sino un Rolex idéntico al que tiene Dina Boluarte que es de oro y rosa ¿no? un Rolex que vale ocho mil dólares recordemos que en el reportaje de Marcos y Fuentes se relataba que este Rolex valía entre los seis mil hasta los catorce mil dólares entonces las coincidencias no son tan coincidentes ¿no? porque el precio de ocho mil dólares está entre ese rango y para el colmo de todo la marca de este Rolex es la misma marca que tiene Dina Boluarte que es el de Yus esta investigación está no está siendo muy viral no está no está viéndose en los programas de televisión no se está transmitiendo en los programas como Willax ¿no? programas como Canal N pero acá te lo mostramos compatriotas que están en el directo se van a enterar de esto algunos ya seguro ya se han enterado es que yo también transmito muy tarde perdón si estoy transmitiendo muy tarde pero si no se han enterado pues esto es algo muy fuerte contra este gobierno así que vamos a ver esta noticia que acaba de salir el día de hoy ¿no? vamos a poner la boleta que ha sacado Gino Román esta es la boleta que va a acabar con este gobierno y te lo voy a explicar poco a poco sé que aquí no entiendes nada ¿no? pero vamos a aclarar esto poco a poco voy a poner la pantalla completa para que ustedes puedan verlo y ya está ¿ok? esta es la boleta acá menciona declaración única de aduanas registro de aduanas obviamente esto se saca desde un RUC vamos a ver a dónde es que ha llegado este pedido ¿no? avenida La Paz número no vamos a decir el número Miraflores crucé con avenida 28 de Julio Lima esta es la ubicación y ahora ¿cuándo fue entregado este Rolex? ¿en qué fecha? aquí también está la fecha vamos a ver voy a acomodar esto aquí está y aquí está la fecha de entrega ¿no? fecha de embarque 7 de diciembre del 2022 aquí está lo estoy resaltando con el mouse para que ustedes puedan verlo es 7 de diciembre del 2022 ¿y qué pasó el 7 de diciembre del 2022? pues todos los peruanos ya saben qué pasó esta fecha fue el día que arrestaron a Pedro Castillo el día que vino a Boluarte al siguiente asumió la presidencia de la república y llegó el 14 de diciembre ¿no? podemos presumir que el día que Pedro Castillo fue arrestado a Dina Boluarte le habría dicho ¿no? oye Dina sé que tú eres muy familiar a Pedro Castillo sé que tú en declaraciones de la hija de Pedro Castillo mencionaba que Dina le rogaba a Pedro Castillo que no la saque del ministerio del interior el ministerio del midis ¿no? Dina se arrodillaba ante Pedro Castillo entonces podría ser presuntamente que un personaje de la élite o algún golpista del congreso le habría dicho que reciba un pedido que está en marcha un pedido o está por hacerse un pedido el 7 de diciembre para que Dina Boluarte no renuncie porque si renunciaba todos se largaban todos se iban todos esta rata congresista también se iban entonces como el congreso no quería que Dina Boluarte renuncie presuntamente podría ser que le hayan ofrecido un Rolex el cual tiene idénticamente en su muñeca y ahora me vas a decir Yuyak pero como sabes que ese reloj es igual al de Dina Boluarte espera te vamos a mostrar aquí vamos a mostrar la marca la marca descripción reloj pulsera Rolex aquí muestra el modelo y el número de serie del modelo Rolex Obster Perpetual Day Use la marca Day Use es el Rolex que está usando Dina Boluarte ahora para medición del tiempo acero oro rosa el Rolex que tiene Dina Boluarte es rosa entonces más obvio ya no podemos ser cuánto costaba este Rolex aquí también está el precio acá en la esquina de la derecha podemos ver que cuesta 8.294 dólares algo que se aproxima a la fuente de la encerrona que sacó el reportaje donde mencionaba que este Rolex valía entre los 6.000 a 14.000 dólares estaba en lo cierto pues equivale a 8.000 dólares así que ya más más obvios más obvios ya no podemos ser ahora porque cómo es que llega a la conclusión de que este de que esta boleta no es real o ha sido sacada no de alguna fuente verídica pues en el hilo de twitter también se puede leer lo siguiente no es que era más simple investigar sobre este tema ¿por qué? porque en el Perú como menciona solo hay dos distribuidoras que venden este tipo de Rolex mientras que en otros países puede haber tales como 6 como 7 distribuidoras de Rolex así que era más sencillo porque estas dos distribuidoras pertenecían a una sola entidad y en la entidad pues se investigó el RUC para ver la transparencia de esta empresa y ver cuántos Rolex entraron al estado peruano y coincidentemente el 7 de diciembre perdón el 14 de diciembre de 2022 entró un Rolex idéntico al de o al que usa Dina Poloart así que más explicaciones ya no podemos darle más explicación ya no podemos mencionar pues esta es la caída de este gobierno ¿no? y aquí vemos la distribuidora ¿no? Casa Barranchero Miraflores esta es la distribuidora de los Rolex que se acaba de descubrir el día o el mes del 22 ¿no? diciembre del 2022 llegó un Rolex idéntico al de Dina Poloart y ahora me vas a decir pero ¿cómo sabes que es idéntico al de Dina Poloart ¿no? vamos a poner el reportaje de la encerrona donde muestra el reloj y te vas a dar cuenta que el el reloj que mostramos aquí es el mismo es el de Day Jus así que no te pilar aparte de tu asiento y aquí tenemos el reloj que la encerrona acaba de encontrar y fue el escándalo el inicio del escándalo del gobierno el reloj que marca es Day Jus 36 y aquí que se muestra vamos a ver vamos a ir atrás de la boleta la marca que está en la boleta acá también dice que es marca Day Jus como lo estuve anunciando hace poco después el reloj es oro rosa y obviamente ese reloj también es oro rosa su precio estaría entre los 14 mil dólares desde 6 mil a 14 mil dólares y este equivale 8 mil dólares no ya más explicación no podemos darle creo que lo hemos argumentado de buena manera espero que hayan entendido y nada este es el tema principal este es el tema que va a estar circulando por las redes sociales y esperemos que la fiscalía no atienda este pedido o atienda a este a este tema que tiene que llegar a la fiscalía sí o sí y si vemos que en la prensa no está no está sonando sobre este sobre esta boleta que acaba de dar el gran el gran tipo Gian Román Gino Román perdón tiene que enterarse la fiscalía y si no pasa en la prensa por favor compartan esta noticia compártanlo con todos sus amigos sus familiares con todos totalmente para que se enteren qué es lo que está pasando y cómo es que llegó esta boleta no y cómo es que obtuvo Dina Boluarte un reloj de ellos idéntico a lo que se retracta o a lo que se ve acá justo el 7 de diciembre cuando a Pedro Castillo lo estaban apresando y presuntamente estaban presionando a Dina Boluarte para que sea la presidenta del Perú bueno hasta acá terminamos con el video de hoy con el directo de hoy espero que les haya gustado ¿no? la transmisión así que vamos a leer los comentarios que veo que hay muchos vamos a tratar de leer a todos y también agradezco a las personas que están haciendo las donaciones en el YAPE que es el número de acá arriba muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando por vía YAPE ¿no? no hay dudas las evidencias son claras claro Lorena no es marca es modelo la marca es Rolex exacto la Dina dijo que tiene las manos limpias pero no dijo nada de sus muñecas y el Rolex de ahora exacto amigo y Casa Barranchero le tiene que poner sus precios de venta que imagino debe ser más o menos 13 mil a 14 mil dólares exacto exacto en esa parte tienes razón porque en el en el envío del RUC en el envío de aduanas se puede ver que cuesta 8 mil dólares ¿no? pero como es una tienda que se encarga de hacer envíos transportados de otros países entonces la tienda puede poner su precio y puede haberlo puesto hasta los 14 mil dólares así que ese comentario que hiciste muy bien la persona que está comentando eso César Villanueva es un aporte muy bueno si esta tipa no va a la cárcel por muertos o por Rolex cuando ponga un pie fuera del cargo las masas la van a desaparecer del mapa y es que bueno no puede ser cierto no solo el pueblo puede salvar al pueblo a nombre de quien una vez di lo que eso hablas no demuestra nada como que a nombre de quien aquí estamos viendo el reporte y estamos viendo incluso una boleta que es oficial así que lo estoy explicando bien y si no lo han entendido pueden volver a ver el video no bueno saludos por tu programa sigue adelante gracias Ranjol Gemena muchas gracias cuantos relojes Rolex supuestamente tiene Dina pues hasta el día de hoy creo que se supone que tiene 3 relojes Rolex y 12 o 13 más que son de diferentes marcas que también son caritos fijo que hasta más objetos tendría guardadito no e incluso también falta que se investigue que tiene también tiene también anillos anillos que no se está investigando incluso vestidos que están costando muy caro no es hora de sacar a esta usurpadora no a la no a la privatización del agua no pollas el presidente castillo honrado es que no le reconozcas es problema de tu fanatismo por la corrupción Alec Morris ¿no? el nombre a quien está girando la boleta si no solo estás especulando dicen ¿no? quieren el nombre de la persona ay pues bueno si quieren saber el nombre pues está directamente de la empresa no es el nombre ok la empresa tiene su RUB y podemos ver acá que está enviado para la empresa que es la empresa de Miraflores Casa Barranchero Miraflores ¿no? no tiene un nombre en específico sino la empresa en tal que hace estos pedidos la persona que está preguntando sobre esto bueno gracias a todos los agradezco el reloj fue adquirido el 7 de diciembre de 2022 y fue retirado de aduanas el 15 de diciembre un día después de los asesinatos en Ayacucho exacto ¿no? bueno gracias a todos los que están en el directo y también por quedarse hasta el final y también gracias a todos los que están dando colaboraciones en el YAPE que está acá arriba muchas gracias a todas esas personas y